qué tal amigos cómo están mi nombre es asian mora y hoy vamos a hacer un vídeo de la mg 300 de nox effects antes de empezar este vídeo no olviden seguirme en mi instagram en todas mis redes sociales porque estoy subiendo bastante contenido que ustedes les puede servir hoy vamos a checar un poco sobre el sonido de la mg 300 y algo que sí les puedo decir es lo siguiente y es que si ustedes están recién empezando y tienen muy muy poco presupuesto yo creo que esta es su mejor opción la verdad es la mejor opción en temas de sonido en temas de practicidad en temas de economía en todo entonces realmente de muy bajo presupuesto yo creo que esta no es la mejor opción vamos a estar probando varios de sus presets y les voy a estar regalando como una configuración así que bueno quédense en este vídeo más adelante voy a hacer vídeos sobre los amplificadores sobre los overdrive sobre los delay sobre las rivers así que no se preocupen sin embargo aquí vamos con este vídeo listo amigos aquí básicamente tenemos la nudes vamos a aprenderla simplemente la conectamos y vamos a estar probando lo que ella tiene aquí rápidamente pues tenemos estos presets cada uno suena son como los presets establecidos de ella sí que realmente pues no no es tan mal sí entonces vamos a checar cómo suenan cada uno sin embargo con este vamos a estar adelantando los presets y vamos a estar viendo qué trae los presets digamos en este caso tiene este amplificador que es un tipo marshall tiene una ecualización tiene no y suppressor y tiene una revés no tiene absolutamente nada más entonces vamos a probar cómo suena vamos a estar probando el siguiente este sí tiene más cosas si se dan cuenta tiene este amplificador que es un tipo friedman tiene un tipo 808 que es un overdrive tiene una ecualización tiene no y suppressor tiene como un tipo de coros creo como un tipo de coros un delay y una ruida son de esta manera si ves está interesante vamos con el siguiente este por el ampli bueno y el el nombre está mucho más clean bueno tenemos este tenemos bueno este básicamente está bien power vamos con el siguiente vamos al siguiente banco que ya es el 2a bueno realmente este no me gusta el que le gusta me gusta el siguiente Música 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 Bueno, básicamente aquí estuvimos probando varios de los que están aquí, acá hay muchos efectos que ustedes pueden probar y obviamente los invito a que lo hagan, sin embargo vamos a empezar a crear uno sencillo, vamos a basarnos en este, les recomiendo si o si primero apagar varios efectos, como por ejemplo algunas ecualizaciones, noise oppressors, modulaciones, delays y reverbs, vamos a empezar con el amplificador en este caso, entonces en este caso tenemos un ampli que ya tiene como un tipo de overdrive, que no suena mal, sin embargo quiero probar con un ampli más clean y son los primeritos que están, digamos este tweet, que es un tipo Fender, o con un box, digamos el AC-30, Música Música Digamos que este box nos gustó, vamos a ir a ecualizaciones, listo, entonces ya después de que ustedes hayan ecualizado este box, no sé, Música Digamos, nos gustó, vamos a ir ahora con una reverb, entonces una reverb de ambiente, que de una vez les recomiendo aquí, es la hall que está aquí, vamos a subir bien el mix, vamos a subir bastante el decay, pero no al 100%, vamos a subir un poco el pre-delay y el dump, nos va a dar una reverb, algo así, Música Listo, les recomiendo aquí, aquí un delay, les recomiendo el digital delay, en corchea con puntillo, que en este caso, aquí tenemos la subdivisión con este, y ahí está la corchea con puntillo, vamos a tener no tanto mix, un poquito de mix, entonces... aquí tenemos ya la reverb y vamos a crear un overdrive, intentamos colocar un tubo screamer, yo creo que este está chévere, pero le voy a bajar una gotica, obviamente a la reverb, para solear, está bien... si se dan cuenta, aquí básicamente, tenemos un ampli, que es un tipo box, vamos a intentar cambiar este ampli, vamos a hacerlo con un Fender... vamos a probar... vamos a probar... Música Me gusta un poco más como suena con este Fender, básicamente que tenemos, tenemos un overdrive, más o menos a estos parámetros, que es este overdrive, que es un tipo tubo screamer, tenemos este Fender, las configuraciones de fábrica, de lo que sigue, un delay, recuerden, con el feedback más o menos a la mitad, el mix, más o menos está más arriba de la mitad, corchea con puntillo, que esto es importante, el de este pues no hay nada, y la reverb, el mix está una gotica más de la mitad, el mix está bastante arriba, el dam está bastante arriba, y el pre-delay como un cuarto, más de la mitad, entonces realmente creo que es un preset, que está chévere, que sería lo ideal que ustedes puedan obviamente configurar, conforme a su guitarra, conforme al sonido que quieran, sin embargo este puede ser un preset bastante chévere, porque ustedes simplemente le quitan el drive, y se puede decir que ya tienen como un ambiente, bueno, pues bueno, para que sea más full ambiente, suban un poquito al mix, o por acá, y ya. Si ven, y si se dan cuenta ya tienen un poco más de ambiente, entonces bueno amigos, eso les recomiendo este pedal, realmente es un pedal que creo que vale la pena para su precio, así que espero les guste, les haya servido, y cualquier pregunta por favor déjenla abajo en los comentarios. Listo amigos, no siendo más, espero este video les haya servido, les haya gustado, suscríbanse en este canal si quieren más videos de la NUX MG300, la verdad es un pedal que es bastante interesante, es muy chévere, es muy bueno realmente, entonces se los recomiendo, gracias a mis amigos de NUX por este pedal, abajo si ustedes quieren conseguirlo, abajo en la descripción va a estar toda la información para que ustedes puedan checarlo, ordenarlo, tenerlo y demás. Dios los bendiga, que estén muy bien, y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!